¡Aplausos! 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 Han sido solo sueños de un día Despertar a mis sueños realidad Y entonces la diré, yo ya sabía Que ibas a llegar Felicidad Tendrá el sur, quizá el norte Nacional con su basaporte No vive hoy, vendrá mañana Quisiera cuando le dé las ganas Pero vendrá el amor, vendrá el amor Vendrá el sur, quizá el norte Nacional con su basaporte Si no viene hoy, vendrá mañana Y si no va a voler la gana Vendrá el sur, quizá el norte Nacional con su basaporte Si no viene hoy, vendrá mañana Personalización Amén